Hola, ¿cómo les va? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite un cuarteto que me han recomendado del sur de Corea que se llama Forestella y parece que hicieron una hermosa versión de Rapsodia Bohemia, así que no los quiero hacer esperar más porque tengo mucha intriga porque es una gran canción. A ver qué me encuentro. ¡Vamos allá! Ya por lo pronto están haciendo unas armonías hermosas. El bajo se escucha pero patente, con unos graves tremendos. Evidentemente seguramente debe haber un tenor y debe haber también por ahí un contratenor. Están haciendo juegos de armonía ya desde el principio. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. Qué lindo queda el bajo con el tenor cuando hacen esas armonías juntos. ¡Hermoso! Ay Dios, este también. Tiene la voz más densa. Más como... Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. And now I'm gonna throw it again. me lloré. Mama, mom, life had just begun. Did a meal to make you cry... If I'll never go again... This time tomorrow... Carry on, carry on. Lo escucharon este último muchacho que entró, tiene la voz rota, como quebradiza, arenosa, tienen cuatro estilos de voces diferentes, el primero es un bajo, 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 el segundo que canta es un tenor y hasta un contratenor, podría decir, el otro podría ser un tenor y un parítono, y este otro tiene la voz rota, tiene la voz arenosa, la voz con un poco de vocal fry, escúchenlo cuando entra ahora, yo estoy retrocediendo un poquito, para que vean cuando entra, porque acá está cantando este que es muy agudito y tiene esa voz tan, que hace la melodía principal, pero fíjense como, con qué dulzura, con qué bien que cuenta la historia, ay, son maravillosos, cómo armonizan los cuatro. Cármonia. Cermonía. Ahí su falsete. Ay, ese bajo, por Dios, ¿de dónde salió? Muchachito. Qué agudillo. Rompe. Rompe. ¿Escucharon ese mamá? Escuchen la armonía porque es un sueño. Amén. 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 Esta parte voy a aclarar que casi nadie la hace, así que vamos a ver cómo sale. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!